que seguimos mejorando, hay muchas cosas que vemos que son positivas y pues aprovechar nuestro partido que teníamos pendiente, que sabíamos que teníamos que aprovechar y aprovechar que este mes es muy bueno porque está muy cargado de partidos y tenemos mucha oportunidad de mejora, entonces en ese camino nos sentimos contentos no satisfechos porque queremos siempre más, entonces creo que eso es algo positivo para el grupo Siguiente pregunta, se lo vamos a Adrián, es por media, adelante Adrián Gabriel buenas noches, primeramente felicitarte por el triunfo del día de hoy Gabriel, importante sumar tres puntos en casa, con este resultado el equipo se mantiene en puestos de zona de lucha por liguilla se vienen dos partidos claves en casa, ante Chivas y ante Atlas sin duda el objetivo debe de ser sumar seis puntos, considerando que después de estos dos encuentros el torneo en su fase regular prácticamente estará en su recta final Sí, este es el último tercio del torneo y aparte es en muy corto periodo de tiempo entonces sabemos lo que tenemos que hacer, el grupo lo tiene muy claro creo que hemos mejorado bastante, la liga, el momento, quizás los malos pasos de repente pues nos obligan a mejorar, a todos, al plantel, a las jugadoras, a nosotros, a mí como director técnico y creo que eso nos da también una enseñanza, me quedo con eso de estas últimas semanas me siento en el camino, me siento contento y veo al grupo también muy metidas con esas ganas y esa hambre de que tenemos que conseguir los objetivos Sí, siguiente pregunta saludamos a Carol Pañalosa de Ultra 101.3, adelante Carol Profesor, buenas noches, Carol Pañalosa para Ultra Deportes preguntarle acerca de la lesión de Celia, por ahí la podemos ver en el palco con una voz de muletas preguntarle acerca de la gravedad de la lesión y pues si ya tiene algún tiempo estimado de recuperación y también si me permite hacerle una segunda pregunta ¿Qué sucesiones le deja el debut de Iván Estrada? que vimos que por ahí participó en el tercer gol que anota Samantha Camila Sí, primera pregunta, lo de Celia, lo de Celia todavía son unas semanas más lamentablemente ahí es un tema, bueno ni siquiera se le puede llamar lesión es un tema ya congénito que ya el doctor nos tendrá que explicar mejor que tiene en el tobillo, entonces es darle reposo y se decidió inmovilizar es una parte del tobillo, es un hueso en particular que tiene ahí si durará unas semanas más, yo estoy seguro que la tendré para la recta final del torneo pero seguramente no para estos partidos que estamos teniendo tan seguidos y en el tema de Ivana, Ivana ya había debutado, Ivana tiene experiencia en primera división lo hace bien, lo ha hecho muy bien con la sub-19, recordar que ha estado peleando el campeonato de goleo que fue campeona para la sub-19, hay muchas jugadoras en este grupo de sub-19 que obviamente tienen mucha calidad, que están muy avanzadas y que las consideramos acá muchísimo entonces yo estoy seguro, estamos muy contentos con Ivana, lo que hace hoy yo creo que entra bien genera una opción de gol, tiene otra ella también, entonces siempre que Ivana se mantiene en este nivel ayuda bastante, ayuda bastante al equipo, al proyecto femenil y la tenemos muy considerada estamos contentos también con ella